¡Suscríbete al canal! Después no digas que no te invité Al baile que va a estar sabroso Con Tito Junior tocando el timbal Y la muñeca que viene a cantar Mi rumba que está sabrosa Mi guaguaco calencioso Goza mi rumba jocosa Está caliente y sabroso Se encendió mi Don Fuente Junior ¡Qué sabor! ¡Se bocan a los metales! ¡Ya me mampo! ¡Suscríbete al canal! 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 La bondad de mano Con la muñeca Melina Después no digas que nos da A la fiesta de Tito, yo a ti te invité Después no digas que nos da Si usted no vino, esa problema brille Después no digas que nos da Para gozar llegó la hora Llegó la hora Si no bailaste te lo perdiste, te lo perdiste Amén 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 Gracias.